Hola a todos, hoy veremos la historia de un hombre cuya identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Dan Cooper, el 24 de noviembre de 1971. Un Boeing 727 despegó de Portland con destino a Seattle, llevando a bordo 36 pasajeros y la tripulación, entre ellos Florences Chaffner, una azafata de 23 años. Florences se sentía incómoda porque un pasajero en el asiento 18C no dejaba de mirarla. Este hombre, de mediana edad, cabello oscuro y bastante alto, vestía un traje negro y gafas oscuras. Cansada de ser observada, Florences se acercó a él para ver qué quería. El hombre le entregó un papel doblado, que ella guardó sin leer, pensando que era su número de teléfono. Pasaron los minutos y el hombre seguía mirándola. Finalmente, se levantó, se acercó a Florences y le susurró que debía leer la nota porque tenía una bomba. Florences, asustada, leyó la nota que decía, tengo una bomba en mi maletín. Siéntate a mi lado. Obedeciendo, Florences se sentó junto al hombre, quien se identificó como Dan Cooper y le explicó sus demandas. Quería 200.000 dólares en billetes sin marcar, dos juegos completos de paracaídas y que el avión se reabasteciera de combustible al aterrizar en Seattle. Florences transmitió las demandas al piloto, William Scott, quien contactó con la torre de control. La policía y el FBI fueron informados y comenzaron a reunir el dinero y los paracaídas. Florences volvió a hablar con Cooper, quien se mostró educado y calmado. Incluso pagó por una bebida y le dijo a Florences que se quedara con el cambio. Para comprobar si la bomba era real, Florences le preguntó directamente a Cooper, quien abrió su maletín lo suficiente para mostrar cables, baterías y lo que parecía dinamita. En tierra, el FBI montó un operativo de seguridad sin precedentes. Los billetes no estaban marcados, pero se fotografiaron todos para registrar los números de serie. A las 5 y 30, el piloto fue informado de que todo estaba listo. Florence le comunicó a Cooper, quien autorizó el aterrizaje. A las 5 y 45, el avión aterrizó en Seattle y Cooper ordenó que se detuviera en la pista más alejada. Una azafata recibió el maletín con el dinero y los paracaídas mientras el avión se reabastecía de combustible. Cooper liberó a los pasajeros y a Florence, pero pidió que el capitán, el primer oficial, el ingeniero de vuelo y una azafata se quedaran con él a las 7 y 45. El avión despegó nuevamente, esta vez con destino a México, pero a baja velocidad y altitud, y con el tren de aterrizaje desplegado. El capitán explicó que no podrían llegar a México con el combustible disponible, así que Cooper ordenó dirigirse a Reno, Nevada, para reabastecerse. Durante el vuelo, Cooper pidió otra bebida y solicitó que la cabina se despresurizara, pidiendo a la azafata que se quedara con los pilotos, a las 8, cerca del suroeste de Washington. Las alarmas en la cabina indicaron que alguien intentaba abrir las puertas traseras del avión. El capitán preguntó a Cooper si necesitaba algo, a lo que él respondió no. Esas fueron sus últimas palabras antes de saltar en paracaídas desde el Boeing 727. Nunca antes alguien había intentado algo así desde un avión comercial secuestrado, a las 10, el avión aterrizó en Nevada sin Cooper a bordo. Se inició una de las investigaciones más largas en la historia del FBI, partiendo de las huellas dactilares y la corbata de Cooper. Entre 1971 y 2008, hubo cientos de sospechosos, pero todos fueron descartados. La policía rastreó los billetes entregados a Cooper y ofreció recompensas, pero sin éxito. En 1978, un cazador encontró una nota con instrucciones para abrir la puerta trasera de un Boeing, que pertenecía al avión secuestrado. En 1980, un niño de 8 años encontró 6.000 dólares cerca del río Columbia, que resultaron ser parte del dinero de Cooper. Esto llevó al FBI a creer que Cooper no sobrevivió al salto. En 2007, el FBI reveló que uno de los paracaídas entregados a Cooper era de prueba y no funcionaba, aumentando las probabilidades de que no sobreviviera. El caso sigue siendo el único secuestro aéreo sin resolver en Estados Unidos. Desde entonces, la seguridad en los aeropuertos mejoró significativamente, incluyendo la introducción de detectores de metales y modificaciones en los aviones para impedir que las escaleras traseras se entrarán durante el vuelo. El 12 de julio de 2016, el FBI cerró el caso para priorizar otros más importantes. Hasta ahora, no se sabe si Cooper está muerto o si sobrevivió al salto, pero sigue siendo el mayor ladrón jamás descubierto. Muchos se han autoproclamado como Cooper, pero la verdad es que nadie sabe quién es realmente. Esta ha sido la historia de Dan Cooper, uno de los ladrones más misteriosos del mundo. Si te ha gustado el vídeo por favor suscríbete para más contenido de este estilo. Un saludo a todos.